Ya se marchó, dejando una herida abierta en mi corazón ¿Qué será de mí? Cuando en las noches no tenga más su calor ¿Qué será de mí? Y me dejó un dolor inaguantable en el corazón Porque no pensó de que ella es el gran motivo de vivir Ay, que solo estoy Solamente a Dios le pido Que me diga dónde estás Y que me mande la muerte Si ya no me quieres más Porque yo sin tu cariño Ya no puedo seguir más Sufriendo así Muriendo Sufriendo así Muriendo Ya se marchó, dejando una herida abierta en mi corazón ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Cuando en las noches no tenga más su calor ¿Qué será de mí? Y me dejó un dolor inaguantable en el corazón Porque no pensó de que ella es el gran motivo de vivir Ay, que solo estoy Solamente a Dios le pido Que me diga dónde estás Y que me mande la muerte Si ya no me quieres más Porque yo sin tu cariño Ya no puedo seguir más Sufriendo así Muriendo 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 Música